Hola a todos. Cedemos la palabra a Marco Macías. Tiene por ahí una presentación para ustedes y muchas gracias Marco. Bueno, miren, es un gusto estar con ustedes. Agradezco a Tere la invitación para estar esta mañana de domingo en este encuentro hablando del tema de acompañamiento terapéutico. En principio me parece importante para tener un poco de mayor claridad sobre el recorrido que he ido haciendo y las propuestas que he venido haciendo en la Universidad Autónoma de Querétaro y en la comunidad. Pues me gustaría hablarles brevemente de parte de mi historia. Yo estudié la preparatoria en la Universidad de Guanajuato, en la unidad de Celaya, Guanajuato. Soy originario de Cortázar, Guanajuato. Ahí llevamos una materia práctica y teórica de enfermería, de tal manera que estuvimos habilitados como técnicos en enfermería. Indago algunas facultades de psicología en donde estudiar y cuando, habiéndolo recorrido la UNAM, San Luis Potosí, Querétaro, el programa de estudios de la Facultad de Psicología de Querétaro fue el que me pareció más pertinente. Y bueno, hay un momento en que la facultad se divide la currícula por áreas, área de psicología clínica, del trabajo laboral y social. A partir del quinto semestre yo decido ingresar al área clínica y fue una década en los 70s. Yo llego a Querétaro en el 76 en donde por la dictadura militar que había en Sudamérica, pues ustedes recordarán, Tere, que llegaron varios compañeros de Argentina, de Chile, de Uruguay y fue el caso de nuestra facultad. En el caso de la Facultad de Psicología en Querétaro, en ese tiempo llevábamos materias que insertó la universidad en un medio muy conservador. Llevábamos materias en donde leíamos a Marx, a Lenin, a Engels, a Freud, empezaba a leer a la CAN, a los antipsiquiatras y bueno, no dejaba de ser un problema en nuestro entorno que nos abocáramos a esos temas. Incluso en una ocasión quemaron una librería en el centro de la ciudad que era en donde se vendía este tipo de autores. Bueno, estando en la licenciatura en el área clínica y al hablar del análisis, que luego llevamos materias de diagnóstico diferencial, psicopatología dinámica, teoría psicoanalítica, hubo un momento en que ya a partir del séptimo semestre la idea era que empezáramos a atender a algunas personas en donde estuviéramos insertos, ya sea en una central de servicios a la comunidad que se creó en ese tiempo, en donde los estudiantes daban la atención a la comunidad y ahí se empezó a hacer esa práctica, pues igual en diferentes campos de inserción. A partir de lo que estudiábamos, pues nunca considerábamos que no fuera necesario o que era ineludible la experiencia del análisis. Entonces fue así como varios iniciamos esa experiencia. Yo en mi caso empecé a trabajar, habiendo estudiado enfermería en la preparatoria, pues entré primero como enfermero suplente en el hospital de Lice, aquí en Querétaro. Como era muy circunstancial que me contrataran, empecé a trabajar en la recepción de un hotel en la ciudad de Querétaro y es la forma como me empecé a pagar mi análisis, ¿sí? Y que fue lo que me fue dando pues la habilitación de tal manera que cuando egreso, pues ya había empezado a trabajar como psicólogo en una preparatoria y un maestro psiquiatra me invitó a trabajar en el centro de integración juvenil y en mi consultorio. En ese tiempo, bueno, y hasta la fecha no había un lugar público en donde atender, diríamos, a la locura. La locura yo la entiendo como un fenómeno discursivo, como una ruptura o un relajamiento del lazo social y que en ese sentido, pues era en el centro de integración juvenil donde podíamos recibir pacientes en crisis o el paciente llamado psicótico. De hecho, hasta la fecha, y me parece que es afortunado, no hay en Querétaro un hospital psiquiátrico porque así no se creó un lugar en donde las personas se acostumbraron a ir a depositar a sus enfermos, sino que las personas que recibíamos ahí, pues era de manera ambulatoria que se les atendía. En la actualidad hay un centro de salud mental que no tiene internamiento y que solo da consulta externa y a los pacientes cuando requieren internamiento los derivan al hospital psiquiátrico de León, Guanajuato, al de San Luis Potosí o al Fray Bernardino en la Ciudad de México. Entonces, en estas circunstancias sucede que yo egreso en el 80 y en el 81, estando trabajando en el centro de integración juvenil, sin conocer todavía la nominación de acompañante terapéutico, recibo una persona que venía del medio rural del estado de Guanajuato, en donde viajaba tres horas a caballo con su padre para tomar un autobús y todavía circular dos horas y media más para llegar a la ciudad de Querétaro. Lo estaba yo viendo, atendiendo cada ocho días y bueno, yo les decía que me parecía pertinente verlo con más frecuencia, entonces buscan aquí, localizan a algunos familiares lejanos y lo dejan ahí en una casa, a este joven. Lo tenían encerrado ahí en una habitación y como había compañeras que iban a hacer su servicio social al centro de integración juvenil, se me ocurre, sobre todo recordando el planteamiento de Erasmo de Rotterdam, el elogio de la locura y de la importancia de cómo mirar y acercarse a la locura, se me ocurre decirles a estas dos chicas que iban a hacer su práctica y que por cierto les gustaba mucho el básquetbol, que si estarían dispuestas a ir a acompañar a un joven que estaba ahí en una casa, que era este joven que venía del medio rural, para ir a jugar básquetbol con él y teníamos una mesa de ping-pong ahí en el centro y luego ir al centro y jugar ahí. En principio me fue difícil hacerles el planteamiento porque decían, bueno, pues ¿de qué se trata si nosotros estamos aquí para hacer psicoterapia, no para ir a jugar? Pero justamente la idea era que pudieran localizar la importancia de la mirada, del encuentro, de mirar a alguien sin burlarse, sin tener temor y poder acercarse a alguien en las circunstancias como este joven que presentaba una situación delirante. Bueno, en el centro de integración había también un psiquiatra que empieza también, por cierto, a medicar a este joven. Pues imagínense que este joven viniendo del medio rural y que de pronto dos chicas muy agradables pasaran por él para ir a jugar básquetbol, el encantado de la vida, en donde se iban a jugar básquetbol, se iban a jugar ping-pong ahí en el centro y fue la primera experiencia de acompañamiento que empiezo yo a coordinar sin conocer propiamente la nominación de acompañante terapéutico. Es decir, que fue, como tú decías, Tere, en el abordaje, pues hay que tener esa creatividad, esa inventiva, pues esa sensibilidad y sutileza que solo le da uno el análisis y que entender que son funciones a realizar. Tanto el ser analista, ser acompañante, es una función y es una función que hay que sostener en cada encuentro. Eso no lo da ningún título ni ninguna formación académica. Lo da nuestra experiencia, fundamentalmente en el análisis. La academia llegó a plantear que el ser analista, esa función es ocupar el lugar de resonancia de la palabra del otro. Pero para poder ocupar ese lugar de resonancia de la palabra del otro, es importante en principio ocupar el lugar de resonancia de la palabra de uno mismo. Es un artefacto el que se construye en un análisis. Después uno leerá, mientras más cultura se tenga, qué bueno, pero toda esa teoría se hace a un lado en el momento de la intervención. De ahí que Lacan hablara de la ignorancia docta también. Y bueno, y otro aspecto que también me parece muy importante, tanto en la práctica analítica como en el acompañamiento, pues es cuando Lacan llega a hablar de un divertimento serio. Que es también tener esa capacidad de humor, que a veces rayen el humor negro ante determinadas circunstancias, pero que es lo que nos permite mantenernos, yo diría, activos y no paralizarnos. Porque muchas veces la angustia paraliza y todo encuentro. Una primera experiencia es paralizante. Me estaba acordando de un libro, de una novela de este personaje japonés, una cuestión personal, en donde se le invita a un joven a que acompañe al hijo de un gran banquero que ha enloquecido y a la hora que llega está muy angustiado y empieza a oír ruidos de animales y lo que pasa es que el joven era un joven músico que tenía grabados sonidos de animales y entonces no sabía qué iba a suceder ahí, ¿verdad? Me acordé también ahorita de la primera vez que ya habiendo formado los primeros acompañantes en la licenciatura y habiendo hecho un convenio también con el hospital universitario de que si requeríamos de un internamiento fuera en el hospital universitario, una chica va a hacer su primera experiencia de acompañamiento con una joven que se había internado que había pasado por una crisis psicótica y a la hora que llega a la clínica oye gritos de una mujer y no es ella así casi con los cabellos así de punta creyendo que era la persona que habíamos internado y no, era una persona que estaba en trabajo de parto en otra área del hospital, ¿no? No era la paciente. Bueno, lo mismo, las enfermeras tenían temor a entrar al cuarto. Pero bueno, hablaba pues de esta sensibilidad, de esta sutileza, de la importancia de la mirada. En el caso de este joven fue una intervención muy afortunada la que se tuvo. Pasaron, digo, estuvo aquí en Querétaro aproximadamente unos 10 meses, se va a su comunidad rural y en una ocasión, no sé cómo se enteró de mi domicilio, pero pasaron 10 años, él seguía en su comunidad rural y ya llega a presentarme un día a su esposa y a su hijita después de que habían pasado ya algunos años después de esa experiencia de tratamiento y de acompañamiento acá en la ciudad de Querétaro. Fue una experiencia muy afortunada sin todavía nominarla como tal. Una siguiente experiencia fue ya conociendo la nominación de acompañamiento terapéutico, en donde fue el caso todo lo contrario. Era el caso de un joven que era hijo de una persona millonaria que tenían jet privado, que podían estar en San Antonio, Texas a las 8 de la mañana y a la una ya estaba aquí en consulta la persona. Ahí sucedió una cosa muy curiosa, que cuando se le empieza a acompañar al joven, la madre que tenía sesgos bastante paranoicos, tuvo la fantasía de que yo estaba enviando a un acompañante para casarla con su hijo y que se quedara con su fortuna y nos empieza ya a sabotear el tratamiento. En donde verán, ya que se hablaba de la familia, de cómo a veces hay fronteras, límites que hay que tener presentes. Hay ocasiones en que en la visita a una casa hay lugares infranqueables que un acompañante no puede traspasar y que también haríamos un llamado, por ejemplo, a un libro de Torcuato Acheto, de la honesta disimulación, en donde también saber disimular ante lo que el acompañante observa en cada visita en casa. Recuerdo ahorita que en una ocasión un acompañante va a la casa de un veterinario que su hijo tenía un padecimiento subjetivo grave y encuentran que la mascota estaba en muy malas condiciones. Entonces lo plantea en el equipo, se entera el padre, el veterinario, y en ese momento decide interrumpir el tratamiento porque ¿cómo es que se había ventilado esto? De que tuvieran tan malas condiciones su mascota y siendo el veterinario. Sí, entonces como también la cuestión de la disimulación se pone en juego en esto de todo lo que observa un acompañante en la cotidianidad de la persona a quien se acompaña. Bueno, el asunto entonces es poder plantear cómo es que se llega a mí la idea de formular la práctica. En principio, por ahí del 2003, al trabajar yo como docente en la Universidad Autónoma de Querétaro, pues una de las ventajas que se tienen al trabajar en una universidad pública es que uno puede contar con horas para hacer investigación. Y eso es muy importante porque en la universidad pública pues no solo se da la docencia, sino también la investigación y la extensión de la cultura. Entonces, al permitirme yo hacer investigación, una primera investigación que hice fue sobre el tema de la locura y el duelo. A mí me sorprendió cuando Yanaluz vino a la Ciudad de México a dar un seminario sobre la función del duelo y llegó a plantear que estamos habitados por nuestros muertos queridos, que nuestros muertos queridos participan en las decisiones más cruciales y anodinas de nuestra vida y que para eso citaba una novela de Leuval Noir, ¿sí? de Ani Diperay. Yo me doy a la brevedad de conseguir la novela para ver por qué decía ello, pero también el decir que en todo caso de locura está implicada una situación de duelo. Yo le decía en ese momento en el seminario que no le parecía exagerado hacer este planteamiento de que en todo caso de locura está implicada una situación de duelo. Él me decía, bueno, demuéstrenme un caso en el que no sea así. A mí se me ocurre entonces, y estando en el contexto queretano, pues investigar un personaje que había enloquecido como fue Carlota, la emperatriz Carlota. Yo de ella no sabía nada, salvo lo que sabemos en la primaria o en la secundaria, sí, de que había sido la esposa de Maximiliano, y hasta ahí, ¿no? Pero bueno, nos dimos a la tarea, con mis ayudantes de investigación, de conseguir toda la bibliografía existente en torno a ella. Fuimos a la Ciudad de México, también allá a la biblioteca de la antigua facultad de medicina. Y a nivel internacional conseguimos diferentes bibliografías. Recibimos de la biblioteca de Austin, Texas, las cartas que había entre su padre, el rey Leopoldo y Carlota. En fin, todo ello para tratar de ubicar que con su locura, y entonces sí fue siendo una sorpresa, la cantidad de pérdidas que tuvo en su vida, empezando por la de su madre, una muy importante que fue la de su abuela, su padre, pero sobre todo la pérdida de la posibilidad de seguir gobernando en México, con Maximiliano, que es lo que la lleva a su locura. Bueno, esta fue una primera investigación que luego me permitió, trabajando o viendo la necesidad en algunos casos de recurrir al acompañamiento terapéutico, que decidimos investigar el tema del acompañamiento. Esto fue por ahí del 2002, y lo que empezamos a hacer, Tere, fue de los textos con que contábamos, que era uno de Gabriel Pulice, de Susana Curas, de Teresa Resniz, y es hacer una lectura, pero empezamos a hacer una lectura crítica. Y ver que cada una de las funciones que, por ejemplo, describían en su primer texto, Curas y Resnizky, pues íbamos viendo que no estábamos de acuerdo con cada una de ellas, porque no se trata de prestar el yo, o que nuestro yo es tan fabuloso como para prestarlo, en fin, íbamos haciendo una lectura crítica de cada una de las funciones, de cada una de las estrategias que planteaban, y también nos dimos cuenta, al ir recopilando diferente bibliografía, que no se puede hacer una mezcolanza de teorías, sino que hay que tener también una rigidez epistemológica para ello. Porque hay compañeros como Cleber Duarte, un compañero muy querido, que retoman más a Winnicott, otros que retoman a Melanie Klein, a Freud, nosotros dijimos, no, vamos a hacer nuestra investigación, pero nos vamos a situar en textos, a partir de la obra de Lacan, de sus seminarios, y de los discípulos de Lacan, tomando algo también de Freud. Y en ese sentido, la investigación nos centramos ahí, a tal punto que una vez concluida, se produjo un primer texto, que como no alcanzó a estar listo, para un congreso que hubo en la ciudad de Córdoba, Argentina, pues nos llevamos esta primera impresión, así como casera. Ya después, esto fue en el 2003, en el 2004, se produjo finalmente el texto, de la editorial de Plaza y Valdés, que ya fue así como quedó. Ahora, previo a ello, en el momento de la investigación, una de las estudiantes, yo no tenía ningún contacto con el internet, es más, yo había jurado en la maestría, cuando dice que yo no iba a tocar una computadora, después me di cuenta que era imposible no hacerlo, no hacerlo, porque por allá en el año 2000, pues yo estaba con mi máquina de escribir todavía, bueno, en el 76, en el 83, yo todavía estaba con mi máquina de escribir, y yo decía que no iba a usar computadora, pero bueno, ya por estas fechas del año 2000, me dice una compañera, que iba a haber un primer congreso iberoamericano, en Buenos Aires, y que sabía de un tal Gabriel Pulice, y de un, ¿cómo se llama? de este Rossi, y de Gustavo Rossi, se me ocurre, pues ya, metiéndome en el internet, comunicarme con Gabriel, me responde, y ya me invita, que si quiero ser parte de la organización del congreso, siendo yo quien inscriba gente del México, para ir a Buenos Aires, así lo hago, y bueno, y decido ir a presentar una ponencia, que me dan un espacio, para una ponencia magistral, en Buenos Aires, en el 2000, y tal les digo, en el 2003, que fue el primer congreso iberoamericano, y tercer congreso argentino, ahí entonces, pues me encuentro con Gabriel Pulice, con Gustavo Rossi, con Federico Manson, y fue muchísima gente, este primer congreso iberoamericano, muchísima gente de Brasil, de Uruguay, de Chile, de Colombia, de diferentes provincias de Argentina, y entonces, conociendo ya ahí a Gabriel, a Gustavo, y a Federico Manson, organizo yo, los invito para que al siguiente año, en el 2004, hacen un diplomado internacional, aquí en la Facultad de Psicología, sobre el tema de acompañamiento terapéutico, viene Federico, que en paz descanse, ya falleció él, viene Gabriel Pulice, y bueno, posterior a ese diplomado, y viendo la necesidad, justamente, de que cuando hay personas, de escasos recursos económicos, contar con personas, que hagan acompañamiento terapéutico, decido proponer en la facultad, que así como se realizan, diferentes prácticas clínicas, a partir del sexto semestre, como puede ser la clínica de psicosis, la clínica de trabajo con niños, etcétera, que se pudiera incluir, la práctica de acompañamiento, presenta un programa, se turna primero, a la instancia académica, de la facultad, y de ahí, ya que es aprobada, se envía a consejo universitario, para que sea aprobada, por consejo universitario, y entonces, bueno, es así como, ya por ahí del 2005, se aprueba, esta, que sea una de las prácticas clínicas, en la facultad, porque durante el quinto semestre, los alumnos van rotando, por, diríamos, presentaciones, que se les hacen, de las diferentes prácticas, que hay, para que una vez concluido, el quinto semestre, en el sexto semestre, elijan su práctica, y entonces, ya se puedan insertar, en la práctica, entonces, se me hicieran favor, de ahora sí, de incluir el, el programa, este fue un primer programa, que diseñé, que se tituló, la función del acompañante, terapéutico, y sus campos de inserción, bueno, ahí se plantea, hacia una introducción, objetivos, cuáles serían los requisitos, algunos de los requisitos, bueno, algunos de los objetivos, que yo mencionaba, y es, realizar una articulación, teórico práctica, que permita al estudiante, acceder al conocimiento crítico, de las variables, en las que se inserta, el acompañamiento terapéutico, delimitar las características, del espacio específico, que ocupe el acompañante, y las modalidades, sus diferentes modalidades, de inserción, en cada estrategia, de tratamiento, estudiar y analizar, las diferentes vicisitudes, transferenciales, que se presentan, con la inclusión, de un acompañante terapéutico, en un dispositivo analítico, y en las prácticas, de acompañamiento, donde no se realiza, tratamiento, como pudiera ser, en algunos casos, de personas, de edad avanzada, o de niños, en situación de calle, también estimular, el desarrollo, de la investigación, y seguir cuestionando, los conceptos, que circulan, y seguir teorizando, en relación, con el acompañamiento, terapéutico, y bueno, como se decía, también hace un rato, poder crear, las condiciones, para una primera inserción, en el campo laboral, se ha llegado, a pensar, que era, que sería un medio, de, sobre todo en Argentina, de introducirse, en el campo laboral, solo que yo siempre, he mencionado, que la función, de acompañante, es tan importante, como la defunción, de analista, y que en ese sentido, pues si hay que estar, en condiciones, para ello, y no es como el primer, experimento, sin embargo, si es una forma, de sensibilizarse, en el encuentro, diremos, con un padecimiento, subjetivo grave, para luego, también estar en condiciones, de hacerlo, en un consultorio, pero no se puede desconocer, que uno puede estar, un tiempo variable, en una sesión, de unos cuantos minutos, a una hora, y un acompañante, a veces está, hasta un turno, de ocho horas, y en un cuerpo a cuerpo, que es muy desgastante, y que en ese sentido, no es así como que, ah, pues sean primeros acompañantes, para que luego puedan hacer psicoterapia, no, es igual de, igual y en ocasiones, hasta más complicado, la labor, que realice el acompañante, en términos de, pues de esa intrincación, con el otro, de ser soporte, de la transferencia, por eso en parte, en el programa, que yo les presentaba, por ahí, que si quieren, luego se puede circular, fue un primer programa, yo lo he ido modificando, y actualizando, y, pues uno de los primeros conceptos, teóricos, que trabajamos, además de toda la historia, del acompañamiento, y de lo que serían, los fundamentos clínicos, del acompañamiento terapéutico, que me es útil, muchas veces, tomar el texto, de Gabriel Pulice, de los fundamentos clínicos, en donde se habla, del inicio, del tratamiento, del inicio, del acompañamiento, de las estrategias, de intervención, etcétera, desde el psicoanálisis, me parece importante, trabajar la noción, de inconsciente, generalmente, se trabaja, bueno, ya los estudiantes, han trabajado, la noción, de inconsciente, en Freud, pero me parece, muy importante, para mí, la noción, de inconsciente, en Lacan, porque me parece, que Lacan, puso mucha atención, cuando Freud decía, que si bien, todo lo reprimido, es inconsciente, no todo lo inconsciente, ha sido reprimido, y que en ese sentido, en rigor, lo inconsciente, se produce, y está pulsando, de manera discontinua, hay una producción, discontinua, y que en ese sentido, cuando alguien vive, la experiencia del análisis, puede ocupar, ese lugar de resonancia, de la palabra del otro, es en la práctica, de la puntuación, justamente, que uno está ahí, puntuando, cuando lo inconsciente, se produce, y es a partir, de esa sensibilidad, de ocupar ese lugar, de resonancia, que puede intervenir, en ocasiones, puntuando, en el caso del acompañante, no solo a veces, puntuando, sino también, interviniendo, en acto, claro está, que la diferencia, bueno, es que, cuando se preguntaba, que qué diferencia, entre el análisis, y el acompañante, bueno, el análisis, es quien está a cargo, de la dirección, de la cura, es quien propone, estrategia de tratamiento, y bueno, los acompañantes, podrán ir haciendo sugerencias, y puede haber cambios, en esa estrategia, de acuerdo, es a partir, de proponer, este programa, y cuando los alumnos, empiezan a hacer, sus prácticas, que ya son, en el sexto semestre, ven la parte teórica, todavía durante, el séptimo semestre, y ya en finales, del séptimo, y durante el octavo semestre, es que se empiezan a insertar, en la práctica, que no es obligatoria, solo aquel, que esté pasando, por una experiencia de análisis, y que quiera, participar, en un acompañamiento, lo hace, es forzoso, yo por ejemplo, cuando estaba, en la licenciatura, teníamos que llevar, a fuerzas un caso, pero bueno, y si alguien, ni estaba en análisis, ni mucho menos, de qué se trataba eso, pues obviamente, no se trataba, de nada, no, de, de, qué psicoanálisis, ni qué nada, o sea, era una práctica, silvestre total, entonces, cuando alguien, no decide hacer, la práctica de acompañamiento, sí participa, en la presentación, que se hace, de algunas experiencias, de acompañamiento, yo lo que hice, ya me jubilé, en la universidad, hace algunos años, pero cuando yo daba, es esta práctica, y esta materia, me comunicaba, con compañeros de Buenos Aires, de Brasil, de Francia, y entonces, con la ventaja del internet, en el momento de mi clase, los invitaba, y participábamos, en los ateneos clínicos, que llegaba a tener, por ejemplo, Maxi Peverelli, que siempre ha sido, muy generoso, y teníamos, como allá, es una práctica, que ya tienen, de manera muy continua, este, y ya desde hace varios años, pues retomábamos, sus experiencias, y entonces, teníamos encuentros, con el ateneo clínico, que tenía Maxi Peverelli, con Pablo Dragoto, en Córdoba, con este, Gabriel Pulice, todavía recién, el año pasado, que trabajamos, un diplomado, de acompañamiento, en San Juan del Río, con Cleber Duarte, con, por ejemplo, un compañero, que participó, en lo que yo diría, pues que fue ya, el primer texto exclusivo, dedicado al tema, de acompañamiento terapéutico, Iván González Loyola, fue un compañero, que participó, como ayudante de investigación, que, estando como docente, ya después, en la Universidad de Michoacán, decide, dejar la docencia, y se va a vivir a Canadá, y estando en Montreal, ve un anuncio, en el periódico, que dice, se solicita acompañante terapéutico, con experiencia en análisis, no, pues luego levantó la mano, y él actualmente, trabaja en un centro de intervención, en crisis en Montreal, y también con él, tenemos diálogo, sobre las experiencias, que tienen en este, en este centro, en Montreal, y bueno, con otro compañero, Rodrigo Toscano, también en París, entonces, esto ha enriquecido mucho, el intercambio, para ver, este, pues los diferentes contextos, en donde se está trabajando, el acompañamiento terapéutico, por ejemplo, en Quebec, hay una clínica, la clínica 388, que quienes han trabajado, sobre todo el tema de la psicosis, pues conocerán el libro, de tratar la psicosis, que ya tiene mucho tiempo, de Apolón, y un último libro, al menos, bueno, yo el que conseguí, es el de la cura psicoanalítica, del psicótico, que todavía no está traducido, pero que tienen como referentes, este, pues allá en la luz, a discípulos de Lacan, en donde hablan, más que del acompañante terapéutico, hablan del interviniente clínico, y si algo puntualizan ellos, es que, quien está a cargo de la cura, es el analista, es quien hace la primera entrevista, y él decide, si en ese momento, la persona tiene una interconsulta, psiquiátrica o no, y decide también, de qué manera hacer, participar a los intervinientes clínicos, o sea, los acompañantes terapéuticos, en esta clínica, reciben a la persona, que puede estar, dos o tres semanas, y ya después externarlo, y ir a su, a su tratamiento ambulatorio, a mí lo que me llamó la atención, y que describen aquí, es Willy Apolón, Daniel Bergerón, Lucy Cantán, son algunas de las personas, que trabajan ahí en la, en la clínica, comentan en este libro, que el gobierno de Canadá, les hizo una, pues, diríamos, una evaluación, para ver si lo seguía apoyando, el gobierno canadiense, pero un equipo de evaluadores, formado por psiquiatras, y psicólogos cognitivos, conductuales, y siendo ellos psicoanalistas, pues, les dieron, rico, le vamos a quedar como, que quién sabe, si nos vayan a seguir respaldando, sin embargo, lo que, los evaluadores encontraron, es que al ver los expedientes clínicos, pues, vieron la situación, en los que se encontraban las personas, cuando recién habían iniciado, su tratamiento, a tres, cuatro, o cinco años después, de ese tratamiento, y que obviamente, siguieron dándoles el apoyo, porque veían la eficacia clínica, del tratamiento psicoanalítico, en la clínica 388, entonces, este, bueno, yo lo que les comento, igual aquí a los del centro de salud mental, o a algunas personas, de clínicas de rehabilitación, es que, una cosa es que reporten, la cantidad de pacientes atendidos en el año, y otra cosa es la eficacia, les digo, a mí muéstrenme, qué ha pasado con, con estas personas, ya les comentaré ahorita, de una clínica de rehabilitación, en consumo de sustancias, que me dice, uno de los compañeros psicólogos del lugar, es que somos, la cuarta clínica, mejor reconocida en el estado, les digo, no son la mejor, la cuarta mejor, son la cuarta menos peor, porque no hay el personal, pertinente, para trabajar, por dificultades económicas, bueno, un poquito como parte, de esta historia, en el dos mil, diez, decido, este, organizar, el primer congreso, de acompañamiento, que fue, el, en ese momento, fue, el quinto congreso internacional, y el sexo iberoamericano, estando en la, en la ciudad de San Luis, en el 2008, me invitaron, a un congreso internacional, de acompañamiento terapéutico, en la ciudad de San Luis, Argentina, por cierto, en ese momento, estaba lo de Influenza, aquí en México, no se permitían los vuelos, llegar a Buenos Aires, y de hecho, no llegamos, no necesitábamos llegar a Buenos Aires, llegamos a Mendoza, primero a Santiago de Chile, en el volo internacional, para de ahí volar, también de Santiago de Chile, a Mendoza, y de Mendoza, al hospital escuela, me acuerdo que, pues que toda la gente así, con lo del virus, de la influenza, cuando llegamos al hospital, lo primero que nos dicen, ningún virus va a ser, que nos separen como hermanos, y nos reciben de beso, ¿no? Y bueno, allá ustedes, pero bueno, este, gente muy cordial, muy, con, una mirada, totalmente distinta, de lo que era, el tratamiento psiquiátrico, a tal punto, que ustedes conocerán, un trabajo de, del doctor, Jorge Luis Pellegrini, que se llama, Adiós al manicomio, lo pueden ver en YouTube, de cómo se produce, la transformación, del hospital psiquiátrico, de San Luis, en un hospital, escuela, derrumban las bardas, se hace un jardín, en donde ya ahora, la comunidad puede pasar por ahí, y es una clínica, en donde el paciente, cuando es internado, no está más de dos semanas, y siempre acompañado, de un familiar, ¿sí? Bueno, pues es también, entonces ahí, fue un espacio, en donde, pues nos hemos reunido, generalmente, cada dos años, para compartir, las diferentes experiencias, y las nuevas teorizaciones, que se van haciendo, en el acompañamiento, terapéutico, en esa ocasión, estando ahí, yo invité, a un psiquiatra, maestro, de la facultad de psicología, y a una maestra, que trabajaba, la práctica de psicosis, para que conocieran, el sistema del hospital, escuela, y ver si podríamos, empezar a hacer equipo, por la importancia, de lo que ustedes, han mencionado, del trabajo en equipo, estando ahí, dicen, y por qué no se propone, un congreso en México, ahí en Querétaro, no, yo digo, pues no, la gente, ni conoce el tema, cómo me voy a aventar, a organizar algo, y me dice el psiquiatra, no, sí, con los laboratorios médicos, yo veo, y hacemos, y va a saber, bueno, pues entonces, ya levanto el abanico, pues sí, nos comprometemos en Querétaro, a organizarlo en el 2010, pues a la mera, el psiquiatra, se desapareció, con la maestra, se trabajaba, la práctica de psicosis, también, y solo mi esposillo, Estrella, Flores y yo, empezamos a organizar, el congreso, y empecé a invitar a gente, del hospital, la borde, que habíamos hecho, porque para esto, otra de las investigaciones, que hice, fue, conocer, cuál sería, la mejor forma, de intervenir analíticamente, ante la locura, y entonces, yo aprovechaba, cualquier visita, por ejemplo, presentamos el libro, de acompañamiento, en la ciudad de Tour, me invitaron, en Tour Francia, para hacer la presentación, de este libro, y entonces, con Alicia Guerra, que nos hizo la invitación, fuimos al hospital, Laborde, todavía en vida, de Jan Uri, y, bueno, pues ahí conocimos, todo el trabajo, y cómo trabajan, todos los talleres, en Laborde, cerca de Blois, en Francia, y entonces, para el congreso, invité a gente, del hospital, Laborde, invité a Cleber Duarte, de Brasil, a Pablo Dragoto, de Córdoba, Argentina, Gabriel Pulice, este, de Buenos Aires, pues vino también, Marité Colovini, de Rosario, pues vino varios compañeros, Maxi Peverelli, de aquí de México, Alberto Montoya, Laura Frank, este, el caso es que, yo le dije al director, necesito unos boletos de avión, este, la casa, tenemos una casa universitaria, dos casas en donde se reciben huéspedes, se les da la alimentación y el hospedaje, entonces yo dije, bueno, ya tengo lo del hospedaje, lo de los boletos de avión, que supuestamente, si van a conseguir con los laboratorios, no, pues para nada, ¿no? Y no es el director diciéndome, oye Marco, pero cómo vamos a hacer con los boletos de avión, y así cada ocho días, no, yo ahora necesito un boleto de Francia, a Querétaro, donde en Francia, México, de Brasil, y cada ratito diciendo, hasta aquí un momento, ya no me estés fastidiando, le digo, si no se logra conseguir con el dinero de las cuotas de inscripción, yo lo pago, pero ya, ya no estén fastidiando, cobramos una cuota baja, creo que eran 500 pesos en aquel tiempo, 300 pesos, creo, en el 2010, pues bueno, la sorpresa fue que tuvimos asistentes de Monterrey, Dira, Puato de León, de la Ciudad de México, de Puebla, este, y bueno, finalmente se cubrió, este, las famosas cuotas de los boletos de, de avión, e incluso aquí en casa tuvimos una reunión previa, les invité yo una carne asada, estuvimos cantando, y eso creó muy buen clima, entre la gente que llegó de Francia, de Brasil, de Argentina, que ya nos conocíamos, pero creó muy buen clima, de tal manera que luego la gente comentaba, durante el congreso, que nos veía muy compactos, y si se necesitaba mover una silla, movía la silla, el otro a la mesa, el otro al proyector, y bueno, estuvo muy bien el congreso, y produjo, se produjo, digo, ante la falta de recursos, se me ocurrió, bueno, y ahora cómo le voy a hacer, para editar las memorias, pues las editamos de manera digital, ya luego si gustan, les hago llegar las, las memorias también, que está de manera digital, y lo hicimos en este CD, que ya después en un siguiente congreso, en la ciudad de Buenos Aires, lo llevamos a, allá, a Buenos Aires, este, de manera digital, las memorias, porque se producen memorias, en cada, en cada congreso, para dar cuenta de la experiencia, que va teniendo cada quien, por cierto, en aquel tiempo, a propósito de la práctica, de acompañamiento, uno de los campos de inserción, es que los chicos, de la facultad, iban al hospital, ISTE, fuimos, la única práctica, la que se nos permitió, participar en terapia intensiva, y fíjense, cómo siempre uno rescata, experiencias de la vida de uno, yo por ejemplo, en el año 2000, habido yo a jugar tenis, y viniendo de regreso, voy por la autopista, y frente al estadio de fútbol, una camioneta, se brinca, el carril, y una persona alcoholizada, y me cae encima de mi vehículo, pues, en los cuatro postes del carro, rotos, todos los cristales rotos, tuve todas las, tuve todas las costillas rotas, trauma que no había encefal, como extirparo en el vaso, etcétera, pero bueno, todavía afortunadamente, pude llamar a casa, para decir lo que había pasado, luego yo digo en broma, que me fui a comprar el periódico, para hacer tiempo, mientras llegaba la ambulancia, pero bueno, lo que me di cuenta, es que estando en terapia intensiva, aparentemente, es donde está inconsciente, pero no, uno registra muchísimas cosas, de ahí que incluso, ya en la práctica de acompañamiento, les decía, que vieran la película, de Almodóvar, de hable con ella, por ejemplo, y bueno, yo me daba cuenta, que a veces, me inyectaban un analgésico, y me ponían a delirar, le decía a un amigo médico, le digo, ya ni la joden, cada que me inyectaban, para el dolor, me ponían a delirar, si se me decía, pero si no tuviéramos inyectados, hubieras delirado, pero de dolor, entonces bueno, pero fue a partir, de esa experiencia, que les digo, que es importante, porque ya después, me percato, a partir de lo que uno revisa, en ese campo de inserción, que cuando llega una persona, al área de terapia intensiva, pues es una línea muy delgada, entre la vida y la muerte, y que cuando está uno, en una unidad de terapia intensiva, las personas, los familiares, no saben, qué está pasando con su paciente, el paciente, uno no sabe ahí, ni qué día es, ni qué pasó, qué le están haciendo a uno, a mí nunca me dijeron, fíjese que le vamos a extirar para el vaso, o fíjese que su familia está aquí, o fíjese que tal cosa, entonces yo les decía, que era importante, que una persona, puede estar orientada, y poderle decir, aunque supuestamente esté inconsciente, mire señor, usted está aquí, aquí están sus familiares, le van a hacer tal intervención, tal otra, porque se está entre, entre la vida y la muerte, estando los compañeros, haciendo su práctica, de acompañamiento terapéutico, en la unidad de terapia intensiva, resulta que una compañera, a una persona, pues de cierta edad avanzada, se pone ya con una novela a leerle, y ahí le está leyendo la persona, aparentemente está inconsciente, pero ella está en su trabajo de acompañante, leyéndole, y la jefa de enfermeras, observándola, así como, ¿qué está haciendo esto? Pues de pronto nos enteramos, que a la persona que le estaba leyendo, era la madre, de la jefa de enfermeras, de la unidad de terapia intensiva, entonces, no, pues estaba encantada, con el trabajo que, que se estaba haciendo, y con más facilidad, nos abrieron las puertas, para seguir trabajando, al ver ese grado de compromiso, y esa intrincación, con el otro del que les hablaba, entonces, así como trabajamos, el tema de inconsciente, como noción a trabajar, y la propuesta de Lacan, también, trabajamos el tema de transferencia, porque bueno, ustedes verán, que en el caso de la llamada psicosis, uno hace transferencia, al psicótico, es él quien posa transferencialmente, y es uno quien quiere tener el encuentro, con el saber de la locura, en ese sentido, me parece muy importante, plantear, que de la manera, como uno conceptualiza, la transferencia, será la manera, que uno tenga, para intervenir analíticamente, y la manera de intervenir, también da cuenta, de la conceptualización, que uno tiene, de la transferencia, entonces, bueno, pues ya de ahí, que yo hable, de algunos otros planteamientos, en particular, en el libro, de experiencia psicoanalítica, y acompañamiento terapéutico, dediqué un capítulo, a hablar de, de la presencia de eros, en la relación analítica, y su implicación, en el trabajo, de acompañamiento terapéutico, y bueno, pues ya voy, citando algunas cuestiones, del seminario, de la transferencia, de un seminario, que dio Diana Lush, sobre la efectuación, de la transferencia, retomo, este, pues a otros autores, a propósito, del tema, el autor, que es japonés, que les hablaba hace un rato, era, Kesamburo E, que generalmente, yo trabajo, una cuestión personal, y el otro texto, la otra novela, de Dinos, cómo sobrevivir, a nuestra locura, y, después, conforme pase el tiempo, me voy dando cuenta, pues que bueno, que está aquí el centro de salud mental, ya desde hace varios años, pero que sigue siendo maldita, la cosa, su utilidad, porque nada más reportan, el número de consultas, pero no dicen su eficacia, y a veces, en la consulta, pues uno se entera, de algunas cuestiones, como por ejemplo, un día me enteré, de una persona, que enloquece, en un municipio, que está aquí, a 50 kilómetros, de la ciudad de Querétaro, que es Guimilpan, y que lo que hacen, es que cuando alguien enloquece, en un municipio, lo suben a la patrulla, de la patrulla, se lo pueden llevar, al hospital psiquiátrico de León, y ya que estuvo ahí un mes, van por él en la patrulla, y luego le dicen, oiga jefe, ¿qué hacemos con él? Pues suéltalo por ahí, y a veces, ni siquiera lo regresan, a su municipio, sino lo dejan aquí, en la ciudad de Querétaro, pero también, como Querétaro es ciudad limpia, pues mejor déjalo, por ahí cerca de Guanajuato, donde que no se note, la locura aquí en Querétaro, y se note lo feo, ¿no? Es ante esa circunstancia, que en el 2000, en el 2013, logramos un cambio, a propósito de la corrupción, en el país, logramos un cambio, y logramos que ya no quedaran, los rectores corruptos, que habían estado en la universidad, y se dio un cambio, muy importante en ese momento, en el 2013, entre un rector, al que yo apoyé, en su campaña, para esto, todos los rectores, o los que eran candidatos a rector, llegaban con banda a inscribirse, pa, 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 con todos los acarreados, ¿no? Y así con, casi con, como judiciales, con boqui toqui, a la persona que yo apoyaba, él quiso ir solo, se llegó a presentar, a registrarse, y es una persona, que hizo muchos cambios, en la universidad, y que siguió favoreciendo, los cambios, que es el doctor Gilberto Herrera, que por cierto, ahorita es representante, del presidente, Manuel López Obrador, aquí en Querétaro, que él ya, hace algunos años, que dejó la universidad, como rector, y participó ahora de ello. Pero bueno, como era un hecho, que ganaran los corruptos, y yo ya estaba por jubilarme, yo ya casi que estaba empacando, ¿no? ahí en mi cubículo, para irme al otro día, de las elecciones, y resulta que, ¿sabes que ganamos? Y como yo era, éramos nada más dos maestros, quienes apoyábamos a, de ahí de la facultad, al que estaba como candidato a rector, este, no, pues, nos veían así, como que por ustedes, perdió nuestro candidato, ¿no? Pero bueno, eso no nos importó. Yo ya había, para ese tiempo, un año antes, había propuesto, una, una especialidad, que se llama, clínica de los padecimientos subjetivos. La propuesta que hice, de ese programa de especialidad, era, que estuviera destinado, a gentes con experiencia, que hubieran trabajado, en el análisis, en la práctica de enfermería, y en la práctica de medicina, para formar equipos de trabajo, y enseñarlos a trabajar en equipo, de tal manera que era, a los psicólogos clínicos, que habían egresado hace tiempo, que incluso ya hacían una práctica analítica, poderlos capacitar, en esta especialidad, que se llama, clínica de los padecimientos subjetivos, para que pudieran, este, conocer, pues, otras temáticas, como por ejemplo, la del goce, que me parece muy importante, para que conocieran, el tipo de práctica, que se hacía, por ejemplo, en la clínica 388, y que, en las materias de, en donde se impartía, teoría psicoanalítica, participaran juntos, enfermeras, médicos, y psicólogos, participó con nosotros, una enfermera, que hizo un doctorado, en la especialidad de psiquiatría, en Brasil, en donde ella capacitaba, a las enfermeras, para la cuestión, de la atención, de enfermería psiquiátrica, un maestro, que había sido, mi maestro, en la licenciatura, que fue quien me invitó, a trabajar al centro, de integración juvenil, por allá en el 81, lo invité, para que él, capacitara a los médicos, en el uso, de los psicofármacos, y el adecuado manejo, de ello, para qué, porque también la idea, era, hacerle la propuesta, al gobernador, y en particular, al secretario de salud, de que, podríamos becar, y recibir, en la universidad, a un equipo, de psicólogo médico, y enfermera, de cada municipio, para que, en lugar de que, cuando sucede una situación, de crisis psicótica, en la sierra, lo mandaran al centro, de salud mental, y de aquí, al psiquiátrico, del fray Bernardino, lo atendieran, en su lugar de origen, y en esa especialidad, estaba destinada a ello, yo pensé, que era así, casi como que, se los íbamos a proponer, y sí, como no, les vamos a mandar, al psicólogo, a la enfermera, y al médico, de cada DIFO, de cada centro, de salud municipal, no, pues no, nos dijeron, que ellos ya tenían, resuelto el problema, con consultas psiquiátricas, por internet, y que, gracias, ¿no? Bueno, entonces, ante esa circunstancia, dijimos, bueno, pero el problema, sigue habiendo en la comunidad, entonces, le propuse, al entonces rector, crear una unidad, de atención psicoanalítica, interdisciplinaria, como ya teníamos, la especialidad, pues sería un lugar, en donde los estudiantes, de la especialidad, podrían hacer, su práctica, ya gente con experiencia, en esta unidad, y entonces, se creó, una unidad, que se llamó así, que no deja de ser novedoso, que en una universidad pública, haya una unidad, de atención psicoanalítica, interdisciplinaria, y entonces, yo pedía compañeros, de experiencia, colegas, que si me ayudaban, a participar, en la atención, de las personas, que era dedicada, o de esa, destinada, en principio, a los estudiantes, a los maestros, a los trabajadores, administrativos, y de intendencia, y sus familias, y ya después, extendió a la comunidad, con precios, a muy bajo costo, 50 pesos la consulta, o en algunos casos, no pagaban, no, no era necesario, pero, yo pensé, que iba a contar, con una instalación, en la universidad, y tuvimos que rentar, una casa, y adecuarla, para hacer, esta unidad, de atención ambulatoria, y si requeríamos, internamiento, recurrir al hospital, universitario, que fue donde se dio, la experiencia, que les decía, de esa persona, que se internó, en este lugar, aquel asunto, es que, a las personas, que decidieron colaborar, conmigo, pues la idea, era que, este, que si les iban a pagar, 50 pesos la hora, mínimo, lo que pudiera pagar, el paciente, también fuera para ellos, pero luego, resultó que no, que tenía que pagar, yo de ahí, la renta del lugar, yo no cobraba, nada extra, por este trabajo, de coordinación, era parte, de mi función, como, de mis horas, de docente, investigador, cada mes, me tenía que estar, tronando los dedos, a ver si completábamos, lo de la renta, con lo de las consultas, no, les llegó un momento, que le dije, no, saben que, así, así yo ya no juego, o sea, porque mis compañeros, a los que he convencido, de que participen, no, no, pues han participado, por buena voluntad, entre ellos, Estrella, y varios compañeros, que empezaron a dar, la atención psicoanalítica, y bueno, ya cuando yo veo, que la labor es también, de muy, demasiado altruista, les digo, saben que, disculpen, yo así no puedo, no puedo continuar, porque también es muy desgastante, y mucha la responsabilidad, sin embargo, ya que yo me jubilo, la unidad de atención psicoanalítica, sigue funcionando, y eso es lo que da la posibilidad, entonces, para que cuando hay una, una persona que está en crisis, y que tiene escasos recursos económicos, pueda ser atendido, en esta unidad, y que por ejemplo, los estudiantes, que están en análisis, y que están haciendo, su práctica de acompañamiento, por la materia, de acompañamiento terapéutico, pues se pueda dar, esa atención, a gente de escasos recursos económicos, cuando es gente, que tiene mayores posibilidades, pues contratamos acompañantes, que sabemos, que se han formado, tanto en la universidad, como con nosotros, en diplomados, que hemos organizado, y recurrimos a ellos, ya en lo particular, cuando van a tener, cuando van a tener, la posibilidad de cobrar, cuando organizamos, ya estando yo jubilado, un primer diplomado, en acompañamiento, y por los contactos, que tenemos, con todos los compañeros, de Sudamérica, hubo una compañera, Marcela Sánchez, que se fue, unos días, al hospital escuela, en San Luis, Argentina, en donde, después la recibieron, allá, pudieron cubrir, su hospedaje, su alimentación, y estuvo, en el hospital escuela, de San Luis, conociendo el modelo, de intervención, pues entonces, un poquito, esa ha sido la trayectoria, les decía, que ya cuando yo hago, la propuesta, de la especialidad, en clínica, de los padecimientos, subjetivos, me pareció, muy importante, trabajar el tema, del goce, porque, esta cuestión, del maltratar, y ser maltratado, está todo el tiempo, ustedes verán, el libro este, de la Boatier, de la dicha, en la esclavitud, y bueno, esa posición, de masoquismo, a sadismo, no son posiciones fijas, son posiciones, que viran, todo el tiempo, entonces, de ahí, que por ejemplo, en un texto, cuando me invitaron, a participar, en Córdoba, les pasé un texto, que se llama, algunas precisiones, en relación, con la transferencia, en el acompañamiento, terapéutico, cuando el goce llama, entonces, es un tema, que he venido trabajando, el tema, del goce, que este, que incluso, le mandé también, un artículo, a Gabriel Pulice, porque hay una revista digital, que ustedes pueden consultar, los interesados, en el tema, que se llama, La Plaza, La Plaza AT, para quienes no lo conocen, es una revista, que ya tiene, un tiempo que está circulando, y a mí me invitaron, a participar, en el comité editorial, de hecho, va a haber una reunión, en octubre, que van a ser así, para circular públicamente, en internet, de manera gratuita, pero es otra forma, de estar actualizado, a estar consultando, los artículos, que la gente, sigue escribiendo, y produciendo, en este momento, en diferentes partes, del mundo, en España, y en toda Sudamérica, entonces, es otro, de los ámbitos, en donde, hemos estado, pero les digo, a mí en particular, este asunto, del tema del goce, me parece, muy, muy, muy importante, a trabajar, a hacer todo un estudio, de lo que, por ejemplo, Lacan plantea, en el seminario, de Lambert, de la psicanaliz, el reverso, del psicoanálisis, y como ahí habla, por cierto, por única vez, del goce ruinoso, ¿sí? Y como este, algo que se da en la vida cotidiana, es mucho esta cuestión, de maltratar, y ser maltratado, por eso me parece, que entre otras cosas, uno de los aspectos, que se logran, entre otras, en el análisis, es, cómo lograr de ser, dejar de ser prisionero, de un gran otro, y yo digo, pero la libertad asusta, es cómo lograr, no estarle imponiendo, nuestra locura, a los que nos rodean, pero también, cómo lograr, que no nos impongan, su locura, eso es, parte de la, de la vida cotidiana, esta dicha, en el, en el maltrato, y el ser maltratado, que por cierto, en la, en la especialidad, les pasamos la película, de la historia de O, basada en la novela, de la historia de O, justamente, para ver cómo se pone en fuego, este asunto, del, del goce, y bueno, leer a Sá, de la filosofía, en el tocador, en fin, yo pienso que, cuando dicen, ¿qué es importante? Yo creo que uno tiene que tener claro, en dónde quiere uno poner, en parte, su pasión, porque, pues la lectura, no se acaba, no se acaba, el estar, participando, en, en reuniones, hablar de nuestra experiencia, y sobre todo, no le alcanza a uno la vida, para leer todo lo que uno, lo que uno quisiera, leer, y poder estar, compartiendo, ¿no? este, pero bueno, pues ya les, ya les hablaré más adelante, de lo que estamos, trabajando, ya actualmente trabajamos un seminario, con un compañero, Rodrigo Toscano, que está en París, y, y bueno, estamos en, en un estudio permanente, en un seminario, cada, cada mes, y ahorita me están invitando, a un centro de rehabilitación, que por cierto, ya nada más para concluir, no sé si tengo un minutito, claro, bien, yo, lo que he visto, es que en el estado de Querétaro, hay más de 100 centros de rehabilitación, que son los llamados anexos, en el caso del consumo de substancias, la mayoría son lugares, en donde, diríamos, se maltrata a las personas, se violan los derechos humanos, solamente se piensa en el beneficio económico, porque además, tienen, las personas, por ejemplo, alguien que era alcohólico, y que a través de un proyecto de alcohólicos anónimos, se transforma en padrino en la institución, fundan su institución, y pues reciben a personas, que muchas veces los tienen internados, cuando menos tres a seis meses, que ya tienen un ingreso seguro, durante tres o seis meses, un ingreso forzado, la mayoría de las veces, sin el consentimiento de la persona, atentando a los derechos humanos, y bueno, y en donde no hay ni siquiera la capacitación adecuada, todo es el proyecto, nada más de 24 horas de alcohólicos anónimos, entonces ahorita, hay un compañero, que hay un lugar, que se llama aquí Hogar de San Francisco, que es el que yo le decía, no son el mejor, no son de los mejores, son de los menos peores, ¿por qué? Pues porque, entre otras cosas, le pagan muy poquito a los psicólogos, y bueno, yo no digo con esto, que no estén capacitados, pero pues alguien que tiene la experiencia y la capacitación, híjole, pues es difícil que acepte un salario, no sé, de seis mil pesos al mes, ¿no? Por ejemplo, yo, ¿qué les pasa con sus benefactores? Digo, porque sé de que hay lugares en que tienen muy buen apoyo, y una de las ventajas de este lugar, es que solo reciben a la persona, si de manera voluntaria, ingresa, y que se puede ir en cualquier momento, si no lo desea, entonces, estoy empezando a vincularme con ellos, para ver si proponemos un curso de acompañamiento terapéutico, para los servidores, ahí a los internos les llaman huéspedes o hermano, y es un sacerdote franciscano, quien coordina la institución, y hay una directora, entonces, pues les estoy hablando de todo esto a ellos, para ver si se interesan, y poder contar cada vez con más, de lo que ellos llaman servidores, capacitarlos como acompañantes terapéuticos, los psicólogos que están, que sepan cómo coordinarse, en un equipo de acompañamiento, y la médico que está, que se enseñen a trabajar en equipo, y que entonces, ahora sí les digo, no simulen, que están dando un buen servicio, porque además, no es que simulen, ellos creen que están dando un buen servicio, sino que en verdad muestren, su eficacia, en el tratamiento, a partir del trabajo que vienen realizando, y que sea un lugar digno, de atención a las personas, pues en eso, en eso estamos ahorita por acá, les agradezco su atención.